En el 2001, con un presupuesto austero, vamos a hacer más por los que menos tienen. Incorporando a otras 750 mil familias más al Progresa, que a partir de este año será un programa de ayuda permanente. Además se extenderá la cobertura y se aumentará la calidad de los servicios de salud. Con esta ayuda, los hijos de la familia García podrán regresar a la escuela. México, Gobierno de la República. Gracias.